Eh, ¿dónde caemos? ¿Qué sitio? Me sirve en la primera, ¿va? Ah, 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 ah ¿A qué sitio? Eh, ¿Medio? Eh, ¿Él es o...? Depende de cómo allá vamos, ¿no? Hola ¿El título de verdad? Sí, sí, mañana, mañana Walker, gracias por su bienvenido, compañero ¿Qué? ¿Y llevas el fuego o no? Sí, te estoy viendo caer como... Guada, eh, la rabia vamos a dar nosotros, tú Te sigo, eh, caigo donde tú Vamos a... A doble L, doble L No llegamos Yo diría que... ¿A este de aquí? Sí Caemos aquí arriba, sí Caigo yo detrás Tuya arriba Perfecto, ha sido una escopeta Una escopeta ahí arriba No menos en Canarias Vale, dos menos Eh, hay un tío aquí Marky Coming ¿Dónde? Abajo Muerto Aquí abajo hay otro tío, eh Con escopeta ¿Dónde? Aquí abajo Está allá al final Está allá al final Cuidado que te voy a bloquear aquí Está muerto, eh Ah, vale Es que le he metido Le he metido un headshot de... Oh, escopeta buena, tú Toma, una ¿Quieres una escopeta secundaria? Tengo, tengo dos Vale, yo creo que esta partida va a ser buena, eh Porque yo también tengo dos escopetas A VIX Necesitamos un mini escudo y ya estaría esto Oigo un ruido raro tuyo Como si tuvieras... Oye, me escuchas bien o me pongo el otro mini O me pongo... Abro... Después te pones el otro Después cuando acabemos Estás acostumbrado, ¿no? Sí, es que este se oye... Muy lejos, ¿verdad? ¿Dónde vamos? No, se oye bien Pero como un ruido de fondo No, no se oye ¿El PC? Sí, el PC, exacto Vamos a la doble L Doble L, doble L, sí Eh... Buah Esto estaba aquí para mí, ¿sabes? Están ahí, eh Creo que hay uno Muerdos Tiene spam L.I.L.A.I. Toma a mí No te he dado esto Perdón Vamos a matar más gente Vamos a matar más gente ¿Ves? Es coger una doble escopeta, tío Y es reventar a todo el mundo No me han quitado vida todavía Vamos a... Eh, gente arriba, gente arriba Vayan pasando Se ha matado a alguien Ajo, 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 ajo A bit, ok Vayan pasando De uno en uno, por favor De uno en uno 50 escudos Píllate los escudos, tú No hay kills, ¿sabes? Eh, yo lo he dicho En Tilted Dame una doble escopeta Y me folla a todo el mundo Hay que haber más gente, ¿no? ¿Cómo? Hay que haber más gente, digo yo Eh, tienes aquí una pan verde Si quieres Una escala dorada What the fuck Tienes una escala aquí Y un lanzapebo ¿Lanzapebo? Eh, sí Escar y lanzapebo aquí arriba Kuipanda Lo saca mañana Lo de Twitch Prime Lo he dicho Que es mañana Mañana Subo yo primero Después tú, ¿vale? Tengo un lanzadero Vamos a usar Vamos a matar gente Ya está, ya vale No, no, no Voy a subir todo lo que pueda Hasta que empiece Ya, ya está Tira Puedes venir tú ya Puro que me matan, tío Me disparan la escalera, tío Estoy buscando gente No encuentro Vamos a Dusty o Salty Puede estar fuera de la zona Eso es Hay un loot ahí al lado A derecha Lo ves, ¿no? Sí, vamos a ver No, no Eso Salty es para por él ¿No? No veo a nadie Vale, Salty aquí ha habido Hay gente, creo Hay gente, creo Hay gente, hay gente Ahí abajo Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí El 116 En la casa de esta Lo veo, sí Te las he dejado Les he dado a los dos Con el bazooka Vale Player Click Click Para mí Vale ¿Dónde vamos? Por el paquete Estaba por aquí el paquete Sí, vamos al paquete Estaba W W, 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 W Estaba La quina estará mañana Ready for the night Ready for the night Ni no, ni no, ni no Pau Come on, baby Bra Joder, chavos Mira, se ve la subida Praco ¿Voy a dejar o no? ¿Qué vas a dejar? Par Nuestra lanzadera Nuestra lanzadera La van a tirar Porque sí Entran ganas de tirarla Hay un chuchuca Aquí dentro Que no deslogre nadie Ves Vaya cofre En verdad Un chuchuch Cofre, cofre Cofre, cofre Cofre, cofre 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 de mineshaft Quiero pillar material Que tengo muy poco Que tengo muy poco Joder, tío Me han quitado el escudo Ah, no Se lo han mandado una bala Joder Hacer un comando De... Para irme skin Porfa Y poner que no se sabe Las skins que van a meter Y... Y uno para win Ya podéis sumar Si queréis Y... Por la mirada La lanzadera Está justo encima Nosotros Vamos a saltar Ah, no Vamos a la lanzadera Vamos a la lanzadera ¿Para qué? ¿Para qué? Sí ¿Para saltar? Pero está todo el mundo Por aquí abajo Nos tumban de una, chaval Que no Yo no iría, la verdad Primero uno y después otro Primero yo Mira la zona Mira la zona Como ves Primero yo Bueno, vamos para otro lado Entonces Ah, que hay gente Hay gente Arriba Rompe la escalera Yo no subiría No lo van a romper ahora No llegan las balas Ahí ya O a la vez La tendríamos que haber roto Tío, lo estaba pensando Era un perla Tío, me venían unas ganas Pues lo hubieran matado dos Bueno, no voy a ir a cantar Aquí el pobre Eso no se ha matado Ahora las matamos Que no se ha ido ¿Sabes? Se ha ido a tomar por culo Hay un cofre aquí abajo Hay un escudo grande Seguramente Vamos a por ellos No sé Como quiera Fío, ponlo como quiera Tienen que venir realmente O sea Se han ido A un sitio Tienen que venir para acá Yo creo que por aquí Hay gente Según 100% ¿Tienes bazocas o no? O sea Balas de bazoca Sí, siete Toma Hacemos una base Vamos a hacer una base Tío Oye, oye ¿Para dónde la hago yo? Es que no sé ¿Para la mía? Tío, pero entonces ¿O te tapas? ¿O me tapas? Que no La mía Queda a mi altura Y ya está Ah, gente abajo Baja que te casi Te lo rompen todo No he tumbado Le he dado Le he dado tres Tres, eh Estoy dando un toque, tío Le he dado una Le he dado una Hasta un toque Tengo que tomar el choc-choc, eh Me tomo el choc-choc Ah, Dios Está reventado Sí, sí Tengo el toro Mientras mataba al otro Me ha disparado Este y Un poquillo luego Tendrás mucho material, ¿no? Porque habrás pillado ¿O no? Sí Ahí abajo tienes Dos botiquines Píllalo si puedes Y una escopeta pesada Si quieres también Ready for the night Sí Ponemos un comando Dos calmaciones Que en una No sé Que lo ponga Fio Que ya sabe A lo que me refiero Y ya está Para que no esté En todo rato Sobre lo de las Pon que sale mañana Y que En principio Se sabe que Solo es El pico Estoy haciendo aquí Malabares Para no costar material Malabares Hola, Callen Vamos al look A ver gente De 147 No, allá arriba Los veo PUNCH ¿Vamos al look? Necesitamos nada Los botiquines Supongo que tú tenés Mi escudo Le van a pillar ellos ¿Cuánto material tienes? Eh... 400 Hay uno aquí cerca Vamos a por el que acabo De marcar Es que yo estoy muy lejos ¿Ves tú siquiera Por el que acabo de marcar Yo te... Yo te... Por detrás Se han disparado Por la izquierda Creo Vamos a por ellos N... N... Se están matando N... Y eso está apuntando Se han disparado Pero no Por... Una otra escar dorada Chaval Y un escudo grande ¿Qué hago? ¿Cómo que? ¿Qué haces? ¿Qué malo? Vuelvo Eh... Riga198 Gracias por la suscripción Hostia, no lo había visto Tío, muchas gracias por la sub Y... Greniceknifebear Gracias a ti también por la suscripción Bienvenido Y... Ven a GamePro Ven a GamePro A ti te... Señor Riga, muchas gracias por la sub ¿Cómo? ¿Qué? Te he puesto cosas Porque si no con una escalera Te tumbaban Ahí te rompieron una escalera ¿Dónde vamos? O estamos bien aquí Es que están campeando ¿Sabes? O sea... Por eso, por eso Me gusta la lanzadera Así que, ¿sabes? Mira, veo gente De 120 de mi posi Oh, shit Voy a romper la escalera esa Mierda Tiene ahí arriba Mira, mira Bueno, te da rabia ¿Te pasa que no puedes editar construcciones, tío? ¿Se buguea? Sí, sí, se buguea Me da rabia eso a mí Eh... Eh, tenemos gente Nos están subiendo ¿Dónde? Perdón, tío ¿Dónde está? Estaba aquí abajo Le metí un estupetazo Está poniendo trampas, eh Cuidado Está aquí, está aquí, está aquí Pero es como te comes una trampa Vale, quedan dos team Y solo... Vamos a por el paquete Solo tengo 200 materiales Yo 300 Espera, los team de arriba Y los de... Y los del edificio de entrar De un montón de hueco Vamos a por el loot ese Estamos en posición nosotros Y los de la montaña También están posi... Pero los de Tilted no, eh Sí... No, no, los de montaña tampoco Los de Tilted Eh... No, pues ya está No, pues ya está Se están peleando Uno está en la montaña todavía, eh Si hacemos un... Una buena base Hay bolitas chinas Yo tengo bolas, eh Si crees que está aquí Mira, están ahí arriba A VIX Ya, ya, pero Nos están disparando A ver qué hace Van a venir de Tilted Van a venir de Tilted Y de allá arriba Yo me subo a esa montaña Tengo... Franco yo Están bajando Lo estoy viendo Sí, y los de Tilted Se tienen que empezar a mover Dado Le he quitado escudo Treinta y siete y cincuenta y tres O sea, está a cincuenta Yo me quedo aquí Sí, no, no, no Estamos bien ahí Estamos centro punto Que no tengo Franco No puedo hacer nada Eh... No había ningún Franco en... En serio Eh... No sé, no he pillado Pero si yo Al bazooka Y doble escopeta Vale, hay que estar atento De la gente de Tilted Yo no sé por dónde está Ah, vale Vendrá Yo creo que vendrán por donde está Vienen, vienen, vienen Vienen bajando Estábamos separados Vienen bajando, mira Al desviado Que está separado Ah, vale, están ahí abajo Tú ya Voy contigo Voy contigo Serioso, nada La gente de Tilted viene, eh Uy, no le he dado Esa ha muerto una Le he dado, le he dado una Le he dado una Le he dado una Ese no tiene escudo, eh No tiene escudo ¿A quién? A... A uno que estaba atrás El que ha subido más tarde El que no lleva skin de astronauta El que se ha tirado Se ha caído Le he dado, ahora sí que tiene escudo Uno ha quedado Vale, mátalo Voy a estar atento a la gente de atrás, ¿vale? Lo peo, lo peo a la gente de atrás Está disparando para el cohete Vale, sí Ese está lejos Buena Vale, queda uno solamente Voy a dejar el chup chup No sé dónde está, eh ¿Me ruseamos ya? Eh, no sé, como quieras 90 le he dado Le he dado 90 escudo ¿Dónde está? No lo veo yo desde aquí Una Una O sea, está vida normal Está 90 de vida Buena Buena, cualilla Buena 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 A ver cuántos años has hecho Porque yo me he hecho más kills 8 kills Tú 13 1626, yo LOL No me han hecho daño ¿Eh? Eliminaciones 13 Asistencias 5 Revives 5 Acuera 33 Hits 154 Headshot 14 Damage 2 players 2184 Damage taken 0 Eso es Bestia Muy bestia, eh A mí solo me han hecho daño Y estos que me han dejado 32 Ya tú Lesecto 20 21